En las informaciones breves de este día martes nos vamos a quedar con la primera de ellas que es la ciudad de Funes y va a estar realizando en el día de mañana la entrega de semillas del programa Pro Huerta. El miércoles a las 10 en el predio del Paseo de la Estación se entregarán los kits de semillas correspondientes a esta temporada. La ingeniera agrónoma Paula Ronchi de Linda Roldán dará una charla explicativa. Los cupos son limitados, deben inscribirse llamando a la Oficina de Inclusión Social al 493-6028 o acercándose personalmente al edificio municipal. Taller de Cuento y Creación en Lucio de López comenzó el Taller de Cuento y Creación para niños de 3 a 6 años. Para inscripciones o más información podés consultar a la profesora Virginia Basis al 3476-6162-19. El operativo Santa Fe Más Cerca llegó a Ibarlucea. En la mañana de hoy se realizó en el punto digital el operativo Santa Fe Más Cerca, donde los vecinos podían realizar trámites y consultas de la provincia. Taekwondo en el club atlético independiente de Ricardone. Como todos los años, la profe Camila Canut lleva adelante las prácticas del taekwondo en las instalaciones del club atlético independiente. Estás a tiempo de sumarte. Vuelve Anses y Pami Andino. Este 9 de abril en el Centro Cultural contaremos con la presencia de Anses desde las 8 y por orden de llegada. Al mismo tiempo, en las oficinas de promoción social contaremos con la presencia de Pami. Bienvenidos al Dao. La comuna de Aldao realizó trabajos de pintura y mantenimiento en el Arco de Ingreso, el clásico arco que les da la bienvenida y les desea buen viaje a quienes entran o salen del pueblo. Otra vez nos roba rueda en junes, a plena luz del día, con total impunidad. Se robaron la rueda trasera y llanda de un Chevrolet Onyx en calle Moreno 1512, a 12 metros de la comisaría. La comuna de Aldao.